Hola, ¿cómo están? Soy Eugé Barker y en esta oportunidad les traigo una canción que me encanta que se llama Pupilas lejanas, es del grupo Los Pericos, que también me encantan. Por supuesto seguiré subiendo tutoriales de canciones de ellos, que hay un montón que me gustan. Es una canción que es muy sencilla, tiene cuatro acordes y ahora voy a pasar a mostrársela, pero les pido por favor, si les gustan las canciones que hago, los tutoriales, las clases de ukeleles y toda la información que voy subiendo, les pido que le pongan me gusta al video, que se le recomiendan a alguna persona que está aprendiendo a tocar el ukelele o que le guste la canción, se suscriban acá abajo y toquen la campanita, así se enteran de las novedades que voy subiendo. Estoy ahora en este momento tan especial, estoy tratando de subir muchos videos todos los días o cada dos días estoy tratando de subir tutoriales o canciones. Voy a arrancar con esta canción que es muy hermosa, tiene cuatro acordes, estos cuatro acordes son do mayor, sol mayor, re mayor y mi menor. Es muy sencilla porque hace esta vuelta de acordes, bueno en realidad el orden es do, perdón, sol, re mayor, mi menor y do. Ese es el orden de cómo van dando las vueltas, pero siempre es igual. Y el rasgueo es este que está acá, que es el rasgueo de reggae, que es sencillo, pero bueno para los principiantes a quien yo destino estos videos, a veces cuesta un poquitito porque no va a tierra, pero ahora lo voy a explicar. Bueno, voy a arrancar explicando cómo se ponen cada acorde. Arrancamos con el de do mayor, do mayor es el dedo número 3 en la cuerda número 1 del traste número 3, do mayor. Después tenemos el acorde de sol mayor, que es el dedo número 1 en la cuerda número 3 del traste 2, el dedo número 2 en la cuerda 1 del traste 2 y el dedo número 3 en la cuerda 2 del traste 3, sol mayor. Después tenemos el re mayor, que son los tres dedos, dedo 1, cuerda 4, traste 2, dedo 2, cuerda 3, traste 2, y el dedo 3 en la cuerda 2 del traste 2, re mayor. Y después tenemos el mi menor, que es una escalerita arrancando el traste 2, dedo 1, cuerda 1, dedo 2, cuerda 2, dedo 3, cuerda 3. Así suena. Mi menor. Entonces, con respecto al rasgueo, voy a sacar esto, con respecto al rasgueo, es el rasgueo del reggae, que ahora se los explico, y sería así. Mira. Apago abajo arriba, apago abajo arriba. Cuando uno mueve la patita, así, en las tierras, un, taca, dos, taca, tres, patita, arriba. Entonces, si yo lo pongo en un compás que tiene cuatro tiempos, sería uno, taca, dos, taca, tres, taca, cuatro, taca. Y arranco de nuevo, uno, taca, está arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo sonaría esto así? Me lo voy a hacer en el acorde de do para practicarlo, sonaría así. Uno, taca, dos, taca, tres, taca, cuatro, taca, uno, taca, dos, taca, tres, taca, cuatro, taca, dos. Lo pueden practicar muteando el relele, así, taca, 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 y cantando la canción encima. Que en este caso sería, tiempo al tiempo tengo que esperar, taca, taca, taca. Arranco con la introducción, que tiene dos tiempos en cada acorde, que sería, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Hago dos en cada acorde, dos en sol, dos en re mayor, dos en mi menor, y dos en do. Y la canción hace lo mismo, que sería así, mira. Arranco, uno, dos, tres, cuatro. Tiempo al tiempo tengo que esperar, es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar, mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Entonces, voy a cantarla sin hacer el rasgueo. Acuérdense, cuando hacemos el rasgueo de reggae, está arriba, entonces no caen en la tierra. Y sería así, mira. Tiempo al tiempo, re mayor. Tengo que esperar, mi menor, dos, repito. Es la idea, re mayor, y suele condenar, mi, y do. Tu mirada vuelve a penetrar, mis pupilas lejanas. Sol, a ver si todo acaba aquí. Eso serían las estrofas, son todas iguales, la canción es todo igual. Pero les voy a cantar el estribillo, que sería así. Luego con los acordes planchados. Entonces, lo voy a hacer con el rasgueo de reggae, que sería así. 1, 2, 3, 4 Tú no me dejes morir, así Tú no me dejes caer en la trampa Y después, ¿qué más tenemos? Tenemos otra parte que tiene otra melodía, que es... Se toca de la misma manera, pero la voy a cantar, que es así. Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frealdad Y vuelvo a repetir, tiene otra melodía Entonces serían tres partes La estrofa, el estribillo, esta melodía Y un poquito la introducción Pero es toda igual, los cuatro acordes van y vienen de la misma manera Voy a volver a cantar para que canten conmigo con el rasgueo de reggae Sería así Arranco desde el principio La intro Repito Mi, do Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada, tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Y el estribillo dice así No me dejes morir así No me dejes caer en la trampa Y después hay otra estrofa Y está la partecita esta que dice así Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frealdad Y eso sería todo Espero que les haya servido Que les haya gustado Si es así, dedito para arriba Suscríbanse y todas esas cosas Les mando un beso enorme Muchísimas gracias Adiós